¡Música! Continuamos con más en Sol TV Noticias, edición de la mañana. Me acompaña el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez Camacho. Él está aquí en la ciudad de Trujillo y va a estar en algunas ciudades también del norte del país y en realidad de varias partes del país, en regiones, porque la Defensoría del Pueblo a nivel nacional ha emprendido un trabajo que me parece digno, que debe ser conocido y además debe tener todos los reflectores y la participación de la sociedad civil y además de nosotros también los ciudadanos y el apoyo también de los medios de comunicación. ¿Qué se está haciendo para combatir la violencia? Y la violencia en poblaciones vulnerables. Y una de las poblaciones vulnerables que tenemos son los niños, las mujeres. Los niños, adolescentes y las mujeres. Defensoría del Pueblo está interviniendo ahí. Vamos a conocer de qué manera. ¿Cómo está? Muy buenos días. Antonio, buenos días. Bienvenido nuevamente a Trujillo. Un gusto conversar con usted nuevamente. Encantado. Bueno, Defensoría del Pueblo está haciendo unas audiencias. Explíqueme por favor lo que está haciendo Defensoría. Bueno, sí, estamos inaugurando unas audiencias defensoriales que tienen como propósito, como espíritu, tomar contacto directo con la ciudadanía y que la ciudadanía tome contacto con las autoridades sobre un tema que es fundamental para mejorar la calidad y la protección de sectores vulnerables, principalmente las niñas, los niños y las mujeres. El día de hoy tenemos una audiencia que tiene como propósito que las mujeres, la sociedad organizada pueda encontrarse con las autoridades y plantearle la problemática de la violencia contra la mujer. Estamos aquí en La Libertad porque es una de las ciudades donde hay más violencia contra la mujer. Desafortunadamente están dentro de las cuatro primeras regiones. Al año hay cuatro mil mujeres que sufren violencia. En los dos últimos años, estas ocho mil personas no han tenido la suficiente cobertura del Estado. Yo quiero decirle que en esto estamos todos, de alguna manera, salpicados de responsabilidad. Absolutamente todos. De modo que la Defensoría no es que venga aquí a señalar con el dedo a tal o cual autoridad, sino más bien a generar compromiso, conciencia, conocimiento de la realidad. El dato que le voy a dar, lo digo en ese espíritu. Mire, en el año 2015 se da esta ley para detener, atajar la violencia contra la mujer. Que es la ley 30.364. Y esta ley establece que los gobiernos regionales tienen que crear una instancia de coordinación. Una instancia que permita que todos los entes estatales puedan enfrentar esta problemática. Bueno, estamos en 2018 y en la libertad recién se está creando. Entonces, han pasado dos años. Hay ocho mil personas, ocho mil mujeres afectadas por violencia. Las autoridades, la policía, los gobiernos locales. El gobierno regional tiene la responsabilidad de implementar esta instancia. Estas son algunas de las razones por las que estamos en la libertad para abordar este tema. Va a haber la ocasión de que la ciudadanía le pregunte a la policía, le pregunte al presidente regional, al director regional de educación, qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo. En el mejor espíritu, en el espíritu de que conozcan los problemas y que las autoridades puedan dar respuestas rápidas a este problema. Yo voy a contarle una experiencia rapidito para entender un poco mejor el espíritu que tiene Defensoría y que ya lo estamos entendiendo. En situaciones o en problemáticas tan difíciles como esta, nosotros en Sol TV, por ejemplo, hace un año hicimos, y durante varios años sostenidamente, una campaña de tránsito. Una campaña que buscaba disminuir los altos índices de tránsito. Y encontramos, haciendo el mapeo de la situación del problema, el diagnóstico, encontramos que habían varias instituciones que se dedicaban a lo mismo, pero que estaban desarticuladas. Policía de tránsito, gerencia de transportes, cada quien iba por su lado. Y tuvimos una tarea enorme y que después ya la han ido replicando, sentarlos a todos en una misma mesa y decir, a ver, ¿cuáles son tus funciones, tus competencias? Vamos organizando algo y vamos haciendo algo articulado. Y yo, sin temor a equivocarme, creo que en una problemática como esta también, o sea, que hay instituciones que están allí, que tienen sus funciones, pero que muchas veces sus encargados ni se conocen y no articulan, ¿no? No articulan acciones y trabajar desarticuladamente, la verdad, es pérdida de tiempo, esfuerzos, y la verdad que los que más sufren eso no son los funcionarios, sino son las poblaciones vulnerables. Entonces, creo que en ese ánimo se busca sentarnos a todos, sincerar situaciones y proponer soluciones, ¿no? Sí, la experiencia que usted me cuenta, en realidad, calza exactamente con el espíritu y propósito que tienen estas audiencias. La ineficiencia del Estado no solamente afecta el presupuesto de la República, afecta principalmente a las personas más vulnerables. Cuanto uno más ineficiente es en la conducción del sector educación, salud, y estoy poniendo simplemente ejemplos, el impacto se da en los escolares, en las personas afectadas de la salud. Por eso es fundamental lo que usted acaba de decir, y me alegro, lo felicito, que este programa tenga ese tipo de iniciativas. Uno de los grandes problemas es justamente articular al Estado para que pueda estar alineado y no se repliquen o se repitan tareas que otros están haciendo. Y la generación de información para que esa información pueda permitir la evaluación de las políticas públicas. Déjeme que le cuente rápidamente un ejemplo que tiene mucho que ver con lo que usted está señalando. Bueno, los CEN, Centro de Emergencia Mujer, van a cumplir, tienen 17, van a cumplir 18 años. Le han costado al país más o menos dos mil y pico de millones de soles en todo este tiempo. Cada vez que hay un problema, cada vez que hay un caso emblemático de violencia contra la mujer, el Estado es reactivo. No este gobierno, sino desde hace muchos gobiernos. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, vamos a asignar más presupuesto y más Centro de Emergencia Mujer. ¿Quién ha evaluado los Centro de Emergencia Mujer? ¿Quién ha determinado que esos centros en efecto son la respuesta a la política pública para esos problemas? No digo que esté mal, pero lo que estoy diciendo es que nos falta justamente articular al Estado, nos falta generar información, nos falta tomar contacto con la ciudadanía y ratificar que esa es la respuesta. Empezamos con media docena de Centro de Emergencia Mujer. Hoy tenemos más de 300 Centro de Emergencia Mujer. Y sin embargo los indicadores no están cediendo, sino más bien siguen escalando. Entonces, si siguen escalando, ¿qué nos hace suponer? Que haciendo lo mismo las cosas van a cambiar. Ese es el espíritu de estas audiencias. Es decir, generar información, generar articulación y generar contacto con la ciudadanía que nos permita conocer vivamente la realidad. ¿Qué dinámica tendrán estas audiencias? ¿Quiénes estarán presentes y cómo va a ser la interrelación que tengan? ¿Va a ser de libre participación? ¿Se van a plantear temas? ¿O será una charla? Es de libre. La verdad creo que la ciudadanía está fatigada de charlas. Sino más bien lo que necesita es participación. Por eso es que esto se va a dar en el centro, se llama Centro de Convenciones Los Conquistadores. Así es. Bueno, esto tiene espacio para más de 600 personas. Está en pleno Centro Hidrojía, además. Muy bien. Entonces va a participar la ciudadanía libremente. Se han inscrito cerca de mil personas. Estamos tratando de ampliar la posibilidad de que pueda ingresar un número mayor que el que acabo de señalar. Se van a inscribir para que puedan participar no menos de 30 personas. Para que puedan exponer en tres temas distintos. Las autoridades los van a escuchar. Y eso es un mérito que hay que reconocer. General de la Policía, el Gobernador, el Director Regional de Educación. Las autoridades concernidas, implicadas en estos temas van a escuchar. Van a escuchar cuáles son los problemas. Y al final vamos a levantar un acta, vamos a señalar cuáles son esos problemas. Y el jefe de la Oficina Defensorial le va a hacer un seguimiento. Y vamos a regresar para ver qué está sucediendo, en qué se avanzó. Ese es el tema. Lo último que he dicho es importante, que es parte del control que se debe ejercer en todo lugar. que implica que más allá de los compromisos que se puedan asumir, después de un tiempo, ¿cómo los estás cumpliendo? ¿Qué has implementado? ¿Qué se ha aprendido de estas charlas? No digo charlas, sino de estas audiencias defensoriales. Son audiencias. Audiencias defensoriales. Ahora, Trujillo, porque en este momento todo... Bueno, estamos en la red nacional, en el canal 29 de Claro TV, pero en Señal Abierta nos está viendo todo el norte del país. Tengo entendido que Piura también habrá una audiencia. Piura, Arequipa, el Cusco... Va a ser a nivel nacional. Evidentemente nos quedan todavía dos meses y pico para fin de año, pero el año 2019 vamos a continuar. Y vamos a regresar también a Trujillo. Aquellas regiones, al menos, que tienen más altos índices de violencia, ¿no? Sí, desde luego. Como le dije hace un momento, Trujillo, lamentablemente, es una de las que tienen indicadores preocupantes. Pero si me permite, rápidamente quisiera mencionar también otro tema. Hoy vamos a juramentar 50 escolares que son defensores escolares, porque la violencia se da en los espacios escolares también. Y ahí nos preocupa un indicador, Antonio, que quisiera compartir con usted. Sí, sí, a ver. Y que ustedes que están permanentemente aquí, de algún modo también nos ayuden a hacerle el seguimiento. Nosotros creemos que hay un subregistro de la violencia escolar. Este año hay 912 casos. En los colegios privados hay 98 casos. Y en los colegios nacionales hay 814 casos. ¿Cifras de la libertad? Cifras de la libertad. Y cifras a, entiendo que a agosto, son cifras pequeñas que revelan que en ese espacio es muy difícil hacer la denuncia. Para nosotros, para la Defensoría del Pueblo, es muy importante, ya desde la escuela, generar no solamente una cultura de convivencia pacífica, una cultura de tolerancia, sino que también los escolares conozcan sus derechos y tengan esa capacidad para denunciar. Si nosotros logramos eso, hemos dado un paso enorme de cara al futuro, porque los escolares que luego van a asumir responsabilidades en el sector privado y en el sector público van a tener una cultura de convivencia. Y el tema es particularmente preocupante en el espacio escolar, porque en el espacio escolar, a diferencia de lo que sucede en la sociedad, no es que haya una víctima y un agresor. Ambos, tanto el que, digamos, protagoniza una agresión, un bullying, digamos, y el que es víctima, ambos tienen que ser objeto de un tratamiento. Y ahí está comprometida toda la comunidad escolar, los padres de familia, los profesores y desde luego el Estado a través de psicólogos para poder integrar. Porque lo que usted hace en la escuela lo va a replicar multiplicado en la sociedad. De manera que es una tarea muy importante. La Defensoría también ha inaugurado este espacio y está comprometiendo este primer contingente, porque es un primer contingente de 50 estudiantes que esperamos que pronto sean varios centenares. Que sean muchos más, para que sean como unos embajadores, ¿no? Son brazos, por decirlo así, de la Defensoría, que van a estar, ojos, brazos de la Defensoría, que van a ser jóvenes, que van a replicar estos valores, estos derechos que la Defensoría pretende difundir. Creo que tenemos siempre una cultura reactiva, ¿no? A atacar siempre cuando el problema ya surgió, cuando incluso ya está, es muy complejo, pero desde el ámbito educativo, como usted lo decía, es una manera de, desde raíz se puede decir, ¿no? Y voy más allá, incluso desde las familias. Es el tema, es bastante complejo. No, sin duda, es un proyecto que tiene vocación de futuro, porque estamos... Pero hay que empezar. Hay que empezar. Hay que empezar. Yo le agradezco muchísimo haberse tomado este tiempo, haber compartido esas cifras que sin duda son reveladoras y además que vamos a replicar en nuestra multiplataforma. Palabras finales, por favor, para la audiencia que tendrán. Bueno, fundamentalmente la Defensoría del Pueblo es una institución que está abierta a toda la ciudadanía, desde luego para estos temas, pero también para otros. Nosotros estamos en visita nacional para justamente difundir las tareas de la Defensoría y sobre todo implementar estos programas, estas audiencias a las que me acabo de referir. Muchísimas gracias. He conversado con el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho.